Hola chicos, bienvenidos a otro directo más del Profe de Piano, a otro vídeo más de tu canal de enseñanza favorito de piano en español. Vamos a hacer una clase, una clase en directo. Entonces, la partitura que vamos a ver, vamos a ver el Bummule Opus 100, que es un método, un libro del que seguimos algunas de las piezas en el megacurso de piano. Bueno, pues vamos a ver la primera pieza de todas, el primer estudio que se llama Lacander. Aquí lo tengo. Bien, lo que vemos en la partitura es que hay una parte aquí que se repite, después entra esta otra parte que se repite, y aquí tenemos primera y segunda vez, volvemos aquí, la segunda repetición nos saltamos esto que pone primera, y vamos a esto que pone segunda, y iríamos a finalizar. Esa sería la parte de finalización. Luego podemos decir que tiene una parte inicial, una parte central, y una parte de finalización. podemos decir que tiene tres partes, ¿no? Tres partes de las cuales, pues la primera se repite enterita, la segunda se repite viniendo la primera vez por esto que pone primera, y la segunda vez saltando a esto que pone segunda, y siguiendo, después de la segunda sigues hasta el final de la obra en esa última parte. La mano derecha es una mano que está movida todo el tiempo, de vez en cuando hay algún pequeño intervalo, o una parte de un acorde, pero es una mano movida. Pero aún así es una mano movida muy sencilla, o sea, es una mano que si ahora nos vamos a dar cuenta cuando vayamos a la obra, no vamos a tener que mover la mano por el teclado nada más que mínimamente. Una vez colocada la mano, una vez colocada la mano, la mano derecha no se va a mover prácticamente del sitio, igual que le pasa a la mano izquierda. De ahí, perdón, que lo principal en esta obra es la digitación. Lo principal es la digitación. Si nosotros mantenemos una digitación excelente o correcta, la obra va a salir por sí sola, ¿vale? Obviamente. Vas a decir, ¿es que en el resto de las obras no es importante la digitación? Sí, es importante, pero en esta obra, que es del principio de cuando nosotros empezamos a estudiar piano, las digitaciones cobran especial importancia. Siempre os he dicho que las digitaciones no son palabras de Dios, digamos, es decir, que las podéis cambiar dependiendo de cada mano. Veis que mi mano alcanza bien una octava, alcanza bien de do a re, y de do a mi ya no. Es complicado, ¿no? Bueno, pues hay manos que alcanzan de do a mi, de do a fa, otras de do a si, las de los niños a lo mejor de do a la, de do a sol, depende, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que cambiar las digitaciones dependiendo de las obras. Quito la partitura, me la voy a poner aquí delante. Vosotros se supone que la tenéis en vuestra pantalla o en vuestro papel. El primer compás, tenemos un acorde, do mi sol, aquí en la mano izquierda, que lo vamos a utilizar con el dedo uno, con el dedo tres y con el dedo cinco. Si lo hacemos así, podemos cambiar al siguiente acorde que es do fa la, de esta manera sencilla, el dedo cinco se queda ahí, aquí iría el dedo dos en fa, y aquí iría el dedo uno, ¿de acuerdo? Entonces, cinco, tres, uno, cinco, dos, uno, sencillo. En el tercer compás volveríamos al acorde inicial, que duraría dos compases, puesto que estamos con una ligadura de cada nota, eso significa que los tiempos de la primera nota se unen al tiempo de la segunda sin levantar la tecla. Después estamos ya en el quinto compás, movemos el dedo cinco hacia el si, el dedo dos presionamos fa, y el dedo uno presionamos sol. ¿Veis que? Es que no hemos movido la mano, hemos movido un poco los dedos, movemos ahí, volvemos al acorde inicial, y ahora sí que tenemos que dar un salto. Estamos ya a dos compases de terminar la primera parte. Sería re fa sostenido y do, obviamente aquí tenemos, pasamos de aquí, pues tenemos que dar ese salto, y la digitación sería cinco, tres, uno, y vamos al intervalo sol-si, que solamente tenemos que hacer así. O sea, la mano no se mueve. ¿Veis? No he movido, o sea, la mano izquierda prácticamente, hago este salto, y no se mueve mucho. ¿Veis? ¿Veis la diferencia? ¿Veis lo que se mueve en la mano? Lo que se mueve en la mano es una nota. Es para pasar desde este do hasta este re, porque lo que hace es estirarse. y así con suavidad. ¿De acuerdo? Y ahí tendríamos ya completada la primera parte. bien, es importante, es importante que veamos los acordes, que los acordes se tienen que tocar con las tres notas al mismo tiempo, es decir, esto no es un acorde, es un arpegio. Entonces, si yo toco así, eso no queda bien. Eso no queda bien. Entonces, hay que forzar a que la mano baje como un bloque. Eso es complicado si no tenéis bien la postura de la mano. ¿Cómo es la postura de la mano? Pues, como si tenéis el ratón, vamos a hacerlo lateral, como si pusierais el ratón del ordenador aquí, y la mano encima. Esa es la postura natural, como digo yo, como si fué una araña, con las patas que caen hacia abajo. Y forzando a que todos los dedos caigan al mismo tiempo. Bien, una de las cosas que me preguntáis frecuentemente es si conviene estudiar las dos manos a la vez, o conviene estudiar cada mano por separado. Yo siempre os digo que en obras sencillas, salvo pequeñas excepciones, estudiar las dos manos a la vez, acostumbrados a que vais leyendo la música a la vez, mano izquierda y mano derecha. Ya sé que al principio va a ser complicado, pero a la larga será mucho mejor. Bueno, la mano derecha, esta estamos en la octava 3, esta es la octava 4, la central y esta es la octava 5. Pues aquí es donde se desarrolla la mano derecha. Bueno, empezamos en Sol, si os dais cuenta, estamos haciendo, saltándonos la nota del dedo 4, porque si posicionamos la mano en Do, lo que estamos haciendo es Sol, Mi, Re, Do, dejando sin tocar el dedo 4. Bueno, pues eso es lo que hacemos. Sol, Mi, Re, Do, Sol, Mi, Re, Do. Muevo la mano al Do, Do, La, Sol, Fa, Do, La, Sol, Fa. Vuelvo otra vez, Sol, Mi, Re, Do. Y aquí, con el dedo 2 hago un salto así, Si, Do, Si, Do. No hago cosas raras, simplemente no disposiciono la mano del Do. Si, Do, Mi, Fa, Sol, Mi, Re, Do, Si, Do, Re, Mi. Si lo tocamos un poco más rápido para que veamos cómo suena. Seguimos con los siguientes compases y resulta que es muy parecido. Pero aquí lo que nos saltamos es la nota del dedo 1, la nota del Do. Sol, Fa, Mi, Re, Sol, Fa, Mi, Re. Si mover la mano, ahora con el dedo 4, Fa, Mi, Re, Do, Fa, Mi, Re, Do. Ahora tenemos que hacer estas notas. Si, La, Do, Si, Re, Do, Si, La. Y vamos hacia Sol. Nos viene la digitación en la partitura, pero si no viene la digitación en la partitura y yo tuviera que hacer esto. Estoy jugando. ¿Cuál es el rango que estoy jugando? Es ese rango. ¿Verdad? Si es ese rango, fijaos qué pasa si yo pongo la mano encima. Que aparece la digitación de la partitura. 3, 2, 4. Eso es lo que nos aparece escrito. 3, 2, 4. Pero posicionando la mano ahí. Posicionando la mano ahí para que esas notas vayan al 3, 2 y 4. Resulta que es lo que os he dicho yo. Analizando ese compás, que tenemos que tocar estas notas. Este Sol es ya del siguiente compás, pero lo tenemos que tener en cuenta porque es la nota en la que acabaríamos para el siguiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese rango que estamos tocando? De Sol al Re. Cinco notas. ¿Cuántos dedos tenemos, chicos? Cinco dedos. ¿Qué es lo más sencillo? Utilizar esos cinco dedos. Por lo tanto... ¿De acuerdo? ¿Y cómo acabaríamos ese último compás? También en esas cinco notas. Sol, Si, Do, Re, Sol. ¿Vale? Luego tenemos toda la parte primera. Me salta una. Veis que son todo corcheas, entonces todo tiene que tener el mismo tiempo. de Sol. Seguimos. De Sol. tiene que tener ese ritmo, es decir, no hagáis así. Si juntamos las dos manos, despacio. Se repetiría, si queremos, porque bueno, para tocar la hora completa y tal como viene la partitura, pues se repetiría. Yo normalmente os digo que cuando estudiéis este tipo de obras, pues si la queréis tocar todas y demás, no pasa nada, porque son estudios. Entonces, bueno, pues para ejercitar y demás viene bien. Pero si queréis pasar a otra obra, una vez que la toquéis bien, la podéis tocar sin repeticiones. Bueno, pues es que esta obra lleva pedal. Esta obra, tocada bonita, lleva pedal. Y cuando entra el pedal, el pedal entra en cada compás, para sostener a ese compás. Pedal. ¿Notáis la diferencia entre hacer... O tocar con pedal? Ahora. ¿Veis ese eco? Ese eco es el pedal. ¿De acuerdo? Realmente su velocidad. Pero, para llegar ahí, tenéis que pasar por los estados previos. Bueno, pues, resulta que ya tenemos esa primera parte preparada. ¿Cómo sigo estudiando la obra? Uno. No se sigue estudiando hasta que esa parte no sale fluida. ¿Vale? No, olvidaos. Olvidaos del resto de la obra. No se sigue estudiando hasta que esa primera parte sale fluida. ¿A qué llamo yo fluido para el curso a esta velocidad que le acabo de tocar? No. Esa es la velocidad de interpretación, ya sin fallos, bien estudiada y demás. A una velocidad, más o menos, como esta. ¿Vale? A esa velocidad ya es fluido, sin ningún tipo de errores. ¿Que tenéis errores? Bueno, hasta que eso salga sin errores, no paséis a la siguiente parte. ¿Vale? Porque es muy importante afianzar la memoria muscular, los caminos que ha utilizado el cerebro para enviar la información a los músculos para que los dedos aprieten esas notas en ese momento determinado. Es muy importante que eso esté correctamente aprendido. ¿Vale? Y también meterle los matices. Empezamos con un piano dolce, dolce. Vamos creciendo. Vale, ahí hay un... En este compás... Ahí vamos creciendo. ¿Vale? Entonces vamos a ir de piano subiendo un poco el volumen. Yo lo he exagerado un poco para que se oiga bien en el vídeo. Cuidado, ¿eh? Cuidado que el piano... Me pasa que no sé si así se oirá bien el vídeo. Bueno. Bien. Segunda parte de la obra. Entonces, ya tenemos que vamos a empezar a mover la mano izquierda. Pero resulta que vamos a fijar un poco las notas para que veáis que la mano no se está moviendo mucho, sino que lo que se está moviendo son los dedos. Es decir, que no debemos de tener ningún tipo de miedo a enfrentar esta obra. Y con la derecha pasa lo mismo. Empezamos con la derecha, venga. Empezamos en fa, dedo cinco, y posicionamos la mano. Llegamos hasta así. Luego es como antes. Dos y cuatro, porque son los dedos que tocan. Exactamente lo mismo. Y aquí viene una cosita que es muy bonita y hay que hacerla bien. Si veis, tenemos dos grupos de tres corcheas, previas de un silencio de corchea, que ya por sí llenan el compás. Y luego por encima, otra voz, que hace dos notas blancas, que es como dos voces en la mano derecha. ¿Cómo se toca eso? Bueno, pues la nota blanca, el sol, y el fa sostenido. Un, dos, un, dos. Y le tengo que meter las corcheas. Las corcheas son... Sencillo, ¿vale? Luego, por lo tanto, sería... ¿Veis? No estoy soltando... No estoy soltando... Lo voy a hacer con la mano izquierda y la mano derecha para que lo veáis mejor. Sol, no suelto y hago. Fa sostenido, no suelto y hago. Esto cobra especial importancia cuando no uso el pedal. Porque si yo uso el pedal... Fijaos. Soltando, ¿vale? Y ahora voy a poner también el pedal, pero dejando la nota redonda presionada. ¿Veis la diferencia? No la hay. Apenas la hay. Una persona mejor con oído absoluto podría notar una ligera diferencia, pero es que no la hay. No la hay. Entonces, cuando yo no uso el pedal, cobra mucha importancia esta interpretación de este compás. Y ahora voy a poner la nota redonda presionada. Bien, cuando vosotros usáis el pedal, realmente va a ser lo mismo. Vale, sin embargo, como el estudio se trata de agilizar también un poco la mano derecha, hagámoslo así. Seguimos. La. ¿Veis? Estamos con el dedo 5 ahí. Sol. Fa. Lo movemos un poco a la. La. Sol. Con el dedo 1, como no podría ser de otra forma. Do. Re. Vale. Y aquí nos vamos a ir hacia... Fa. Mi. Sol. La. Bien, aquí la partitura os está marcando hacer esto. Veréis. La. Sol. Do. Re. Cinco. Mi. Re. Sol. La. Mi. Es decir, pasamos. Que en cuatro notas, en este intervalo, tenemos que poner los cinco dedos. Justo un poco al contrario de lo que venimos haciendo, ¿no? Que venimos estirando la mano. Entonces, si seguimos la digitación de esta partitura... Pero, ¿qué pasa si yo no le hago caso? Y yo le digo, hombre, es que yo si hago así... Con el cuatro... También llego... ¿Eh? Llego con el cinco... Llego con el cuatro. Un poco más estirado... Pero llego. Haced lo que queráis. Lo que os sea más cómodo, ¿vale? Podéis hacer... Con el cinco ahí. Con el cinco en fa, obviamente vais a llegar al sol más cómodo que con el cuatro. ¿Vale? Pero no pasa nada. Porque podéis llegar igual. A ver... Desventaja de hacerlo así, que lo tenéis que hacer muy bien. Lo tenéis que hacer muy bien porque tenemos una ligadura de expresión que une los dos grupos de corcheas. La, sol, do, re. Esa es una ligadura de expresión. Es decir, que no podemos hacer... Sino que tenemos que hacer así. Cuando estoy levantando una nota, pulso la otra. Para que el sonido esté ligado, el sonido de una nota y de otra, para que no haya intervalos de silencio entre los dos sonidos. Ahí hay pequeños intervalos de silencio, unos milisegundos. Aquí no. Bueno, pues el problema que tenemos en estos dos grupos de corcheas es que... La, sol, do, re. Están ligados. Con ligadura de expresión. Y también... Fa, mi, sol, la. Entonces, si no podéis hacer con el dedo cuatro... Fa, mi, sol, la. De forma que esté ligado, o se os atraganto un poquito. Juntad aquí entonces los cuatro dedos y hacerlo con el dedo cinco. Fa, mi, sol, la. Porque va a ser mucho más sencillo. ¿Vale? Pero lo demás es luego seguir otra vez. Una vez que tenemos aquí el la en el dedo dos, vamos hacia el do con el dedo cuatro. La mano no se ha movido. ¿Vale? Aquí se estira un poco. Mi, re, do. Y esta sería la primera parte. La segunda parte sería simplemente... ¿Vale? Entonces, junto sería... Entonces, junto sería... Bueno, vamos a hacer ese final con la primera parte y ahora con la segunda. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho también el cambio del dedo dos. Para luego coger con el dedo uno de nuevo el do. Es decir, aquí... Lo natural es dar el do con el tres. Y no hace cosas raras. ¿Vale? Y no hace así con el uno. ¿No? Lo natural. Siempre en el piano lo natural es lo más sencillo. El tres. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa si ahora hacemos que ir hasta el sol? Estamos con el tres y vamos hacia el sol. Pero es que además bajamos uno más. Al sí. ¿Vale? Porque hacemos... Nos han faltado esas notas, ¿verdad? Pues entonces tengo que hacer el truco de cambiar el dedo dos por encima. Aquí. Pero no volver con el tres. Sino volver con el uno. Lo cruzamos. El uno por debajo. El uno por debajo. ¿Vale? El uno por debajo y... Do. Re, no, fa, si, do. Y ahora ya... Seguimos, como al principio. Fa. Con el cinco. Re, do, si, fa, re, do, si. ¿Vale? Vamos a... Antes de seguir esa parte, vamos a ver la mano izquierda de esta mitad de obra. La mano izquierda empieza con el dedo cinco y aquí en sol. Posicionada ahí. Simplemente ese es el primer compás. Sol, si, do, re, sol, si, do, re, sol, si, do, re. Segundo compás. ¿Veis que no he movido la mano, verdad? Bueno, pues sigo aquí con mi dedo cinco. Sol, la, si, do, re, do, mi, do. ¿Vale? Entonces la digitación sería... Sol, la, si, do, re, do. Y aquí, estir un poco el dedo. Mi, do. Sin mover la mano, nada más que el dedo. ¿Veis que es bastante sencillo? ¿Verdad? Es bastante sencillo. Si juntásemos esas dos partes con la mano izquierda... Se repite. Viene el compás especial con la en la mano izquierda y aquí con sol, la derecha. Y aquí añado el do. Vuelvo a tocar el da con el do. Fijaos, acorde, sol, do y mi en la mano izquierda, pero que no la estoy moviendo de su sitio en ningún momento. Cuidado. Cambio de clave. Cambio de clave en la mano izquierda. Ahora, vamos a la clave de sol, pero simplemente lo que vamos a hacer es tocar estas notas. Fa aquí con el dedo uno. Sol aquí con el dedo cinco. ¿Por qué ha hecho este cambio de clave? ¿Por qué? Porque serían demasiadas líneas adicionales con respecto al siguiente compás para tocar ahí. Bueno. En fin. La primera parte. La primera parte. Do, mi, fa, sol, do. Hemos pasado de estar tocando aquí a estar tocando aquí. Ese es el único salto, el único salto, chicos, que nos hemos encontrado en esta segunda parte, en esta mitad de la obra. Vamos a ver las dos manos juntas con el pedal. No. y 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 bueno pues no tiene más historias llegaríamos a la segunda parte iríamos efectivamente al doming y eso sería la segunda parte antes habíamos hecho ahora hacemos simplemente acorde en la mano izquierda y en la mano derecha las cuatro notas que venimos habitualmente con 5 3 2 1 en la mano izquierda tenemos un do tenemos un fa y tenemos un la bemol como tocamos este acorde metiendo la mano hacia adentro para que el dedo uno está aquí pueda la mano y acompañarla con todo no hay que hacer así no hay que hacer así no hay que meter todos los dedos hacia adentro hasta que el dedo uno toque la nota no hace falta venirse aquí no seáis exagerados simplemente hacia aquí y y en la mano derecha hacíamos el fa do do si fa do si otra vez aquí en do mayor la digitación sería 5 4 3 2 no perdón 5 3 2 1 5 3 2 1 y aquí podemos hacer 3 2 1 de la misma forma que antes vale se repite ahí ya se acaba se puede hacer un retardando ya vamos a la clave de fa de nuevo y hacemos simplemente ahí y aquí con sol do mi retardando finalización das cuenta que la partitura viene do mi fa sol esta nota que es una corchea la ligamos a la siguiente que es redonda luego no se levanta y se toca el do junto con la mano derecha de acuerdo toda junta esta segunda parte o esta última parte sería dos vem la 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 bueno ahora lo que tendríais que hacer una vez conseguida aprender todas las notas y repetir como os he dicho antes por partes hasta que os haga sin errores es mirar los matices como veis por ejemplo en esta última parte cuando estamos haciendo estas notas nos fijáis ahora mucho en la digitación mía vale porque la hago a mi medida pero fijaos en los matices es decir vamos de más a menos en el vídeo se va a notar muy poco pero yo lo voy a exagerar ahora mucho es decir esos angulitos nos están diciendo que el fa es la nota que suena más fuerte de esas cuatro después el re un poco menos el do un poco menos y el si un poco menos volvemos otra vez a lo mismo es decir esas esos grupos de cuatro corcheas vamos disminuyendo el volumen estamos haciendo una parte romántica por lo tanto y una finalización se trata de eso ojo que todo eso tiene una ligadura de expresión bueno pues esa sería la candela de burmuller opus 100 estudio número uno es un estudio muy bonito que es rapidito porque se alegra un moderato ahi se me ha ido ¿no veis? el profe también se puede equivocar aquí importante el salto o sea esta parte estudiarla bien porque fijaos que aunque el salto no es muy grande estamos venimos de este compás que era el más complicado con mucho de toda la obra y tenemos que ir hacia el la luego eso aunque estamos al lado pero como el cerebro se nos está yendo hacia esta nota y hacia esta es la parte más complicada de toda la obra ojo que esa es la parte más complicada y después este compás es el segundo más complicado por ese salto que tenéis que hacer ahí ¿no? sin repeticiones ¿vale? sin repeticiones ¿vale? bueno bueno esa es la obra esta es la aplicación de la obra acaba con un pianísimo es decir suave suave suavito y esta es la forma en la que tenéis que estudiar más o menos ¿cuánto llevamos de vídeo? vamos a ponerle 40 minutos en 40 minutos yo que accedo a esta obra sin problemas bueno pues os la he explicado esto chicos es lo que no hacen en una academia lo siento si hay alguien de una academia viéndome a lo mejor tú eres profesor de academia y lo estás haciendo pues chapeau chapeau por ti ¿vale? porque es así como se hace pero lo que lo que no están como en una academia que es lo que están haciendo chicos en una academia están diciéndote para la semana que viene me estudias esta la candela y tú dices a ver esto a ver no tiene mucha historia no sé bueno vale profe entonces vas a la semana siguiente y después de una semana de estudio pues a lo mejor se la puedes llevar así ¿no? una semana de estudio una hora diaria una hora pues para llevarla así si son 20 minutos 30 minutos será un poco más lenta y entonces se la llevas sin expresiones sin los pianos sin los angulitos de control de volumen sin las ligaduras de expresión ¿vale? ¿por qué? porque no te han hecho esta masterclass digamos de 43 minutos en la que se os explica cómo trabajar esta obra eh tampoco en el curso yo gasto 43 minutos seguidos en hacer una obra los que ya estáis en el curso ya sabéis cómo lo hago entonces voy explicando como ya sabéis cuál es la teoría porque habéis pasado por todo eso sabéis que estos son ligaduras de expresión sabéis cómo hay que interpretarlas sabéis lo que son las ligaduras de las notas sabéis lo que son las repeticiones sabéis lo que lo que significa este compás de aquí aunque yo lo he explicado y tal y eso también lo explico porque son los compases más complicados de la obra entonces obviamente se explica en el en el propio en los propios vídeos pero también tenéis la ejecución con el ordenador tenéis mi ejecución la tenéis lenta la tenéis más rápida y en general bueno pues es lo mismo que hemos hecho ahora pero en diferentes vídeos ¿vale? para que no haya un vídeo de 43 minutos pues hay un vídeo hay varios vídeos y luego un análisis previo de la partitura viendo un poco los sitios en los que os vais a trabar bueno como eso no lo hacen en la academia entonces una obra que os tendría que durar una semana a lo mejor os dura un mes o incluso dos meses ¿vale? entonces ¿por qué avanzáis más con el curso? primero porque avanzáis a vuestro ritmo vais a lo que os gusta y segundo pues porque estáis trabajando desde un primer momento la obra como se debe de trabajar como se debe de trabajar esta obra y cualquier otra obra cualquier otra obra yo aquí estoy recordando esta porque la tenía olvidada de Lutlots de la película leyendas de pasión Legends of the Fall que no voy a a tocar aquí para que no me desmoneticen luego este vídeo porque últimamente llevo llevo un cachondeo con las desmonetizaciones que vamos no podéis ni imaginar entonces pues bueno pues hago exactamente lo mismo yo por ejemplo esta esta obra que que se compone no es no no tiene gran dificultad principio de notas si de saltos a lo mejor ¿no? bueno es cortita me encanta película de leyendas de pasión y de esta y esta música entonces ¿cómo voy? pues yo para recordarla claro aquí las las frases no están tan definidas como en como en la candea de Müller ¿no? sin embargo hay zonas que sí que están definidas por la por la propia partitura o sea por la musicalidad cuando lo cuando lo veis como es lo que podríamos considerar estribillo o la introducción y demás entonces por ejemplo tengo esta primera página que sería una introducción esto que sería un estribillo que volvería a ser parte bueno con octavas y demás una parte diferenciada y aquí con la doble barra también me diferencia ciertas zonas ¿vale? como veis aquí tengo doble barra para iniciar el estribillo entonces ¿cómo la opero? de la misma forma lo que pasa es que mis frases son más largas digamos mis partes son más largas mi parte es toda la hoja ¿no? entonces voy hasta que no me sale esa hoja perfecta no paso a la siguiente y vosotros conocéis el algoritmo de divide y vencerás tú divides las cosas en problemas más sencillos y abordas esos problemas más sencillos bueno pues es que en el piano es como funciona ¿no? si yo esta primera hoja la veo demasiado larga pues la divido yo tengo cuatro pentagramas uno, dos, tres y cuatro pues la divido en dos pentagramas por ejemplo los corto ahí directamente y ya está y entonces estudio bien estos estudio bien estos cuando lo tengo pues entonces los junto bueno esto es exactamente lo mismo que tenéis que hacer vosotros pero como es un estudio está ya preparado ¿qué es la diferencia de un estudio una obra ¿no? que el estudio es para estudiar para aprender las técnicas que luego tocaréis en las diferentes obras entonces el estudio está preparado ya en las partes en las rupturas las rupturas de patrón las rupturas están ya establecidas fijaos están muy bien establecidas visualmente ¿de acuerdo? las rupturas están clavaditas en la partitura entonces es muy sencillo el estudio de una partitura de este estilo porque es que los patrones rítmicos son los mismos este patrón es el mismo el patrón de aquí es el mismo nos cambian estos dos compases de aquí pero bueno es que tendríamos que tener alguna alguna algún compas un poco más complicado si no nunca vamos a salir de tocar acordes ¿eh? y este patrón pues es el de finalización así que bueno bueno dejar esto aquí os recuerdo que son importantes los likes son importantes las comparticiones del vídeo así que yo ya me despido vamos a ver vamos a ver hasta luego chicos chicos vamos a ver